La gran polémica, el gran enfado que se produjo por la no presencia de Juan Carlos I en la jura de constitución de su nieta, la princesa de honor. Ya sabéis que ha trascendido, que se emocionó mucho cuando se reencontró con su nieta, se cuadró su nieta y dijo a sus órdenes su majestad. Pero claro, el debate de ¿estuvo bien que no estuviese Juan Carlos I? ¿Quién fue el que dijo que Juan Carlos I no estuvo en esa jura de constitución? Dicen que fue Leticia la que organizó la no presencia. Otros dicen que fueron los políticos. Pues bien, quiero comentar con vosotros un vídeo de un canal, que la verdad que a mí me gusta bastante, se llama Derecho al Corazón. Es un grupo de abogados y en concreto Jesús Manuel Ruiz que está en el medio es abogado y periodista. Y van a hablar un poquito de si tenía que estar o no el rey Juan Carlos. La opinión de Jesús Manuel Ruiz es que aunque no ponga en ningún sitio la obligatoriedad de que esté el rey Juan Carlos I en esa jura de constitución, sí que tendría que haber estado. Quiero escucharlo. Mi opinión es que tendría que haber estado porque es un hecho familiar y es el abuelo. Hay que tener un poquito de corazón con las personas, digo yo. Vamos a escucharlo. Si os gusta, suscribiros. Derecho al Corazón en YouTube. Echadle un vistazo. Suscribiros también a este canal si no me conocíais. Aquí encontraréis las últimas horas. Pensa del Corazón. Realities. Crónica Social. Crónica Rosa. Totalmente gratuito. Somos más de 146.000 personas en la comunidad. Muchas gracias. Y vamos a comenzar. Me parece interesante tratar esto con vosotros. Escuchad. Todos los ánimos. Yo en eso tengo una opinión contraria a la vuestra. Para mí sí hay una obligación. No está recogida en ningún sitio, pero esa obligación la impusieron la propia Casa Real hace unos años cuando decidieron delimitar qué era familia del rey y qué era familia real. Y yo, como la semana pasada he hecho un esquema, no sé si se verá, cuento que no se ve, ¿no? Aunque se viera, yo lo veo, pero no lo entiendo. Cuando nació la... Cuando en el momento de la adicación, el 19 de junio del año 2014, el rey Felipe llega al trono de España. En aquel momento Casa Real decidió que la familia real tan solo eran los reyes eméritos, Sofía y Juan Carlos, los reyes de España, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Esto es un dato muy importante el que nos está ofreciendo Jesús Manuel Ruiz, recuerdo, periodista y abogado. Nos está diciendo lo que es la familia real, lo que es la Casa Real, las delimitaciones. Familia real, reyes eméritos, los reyes, Felipe y Leticia, las infantas. Vamos a seguir. Creo que fue muy grande lo que se hizo y estaréis opinando alrededor de esto. ¿Creéis que fue la reina Leticia la que consiguió que no fuesen Sofía y Juan Carlos? Y dejaban aparte, como el concepto de familia del rey, a todo lo demás. Todo lo demás es desde la infanta Cristina, infanta Elena, hasta el último primo que tengan en la otra punta del mundo. Sería familia del rey. Entonces, para mí sí que hay una obligación en tanto cuanto que son familia real. Y sí tendría que haber estado. Más allá de lo estético, de lo moral y demás. Que el rey Juan Carlos y ella no entran en la parte de la obligatoriedad, sino de la estética. Esto es que es muy interesante lo que estaba diciendo. Es que quiero que os quedéis hasta el final porque me parece súper interesante. La familia del rey. Infanta Elena, Froilán, Victoria Federica, su otra hermana, el otro. Son las familias del rey. Pero la familia real, lo que está constituido como familia real en el organigrama legal, está el rey Juan Carlos, reina Sofía, que son los eméritos, rey Felipe VI, reina Leticia y las dos infantas. Por lo cual, aparte de lo estético, de lo político, de todo lo que ya sabemos que envuelve a nuestro querido país, que a veces no es todo lo bonito que nos gustaría, tenía que estar ahí porque pertenece a la familia real. ¿Leticia tuvo algo que ver? No lo sé. El rey Juan Carlos lo ha hecho en unos años más, que se ha excedido a sus funciones, que sí. Pero en la balanza siempre hay que poner una cosa y la otra. Para mí en esa balanza pesa más una cosa que la otra. Y esa es la parte estética. Sí tendría que estar y no relegarlo como han relegado a Ana Togores. Ana Togores, la madre del padre de la reina Leticia, la que se casó con su padre. A la misma fiesta quedó el rey Juan Carlos. Bueno, tiene que haber una diferencia, ¿no? Que la prima, la hija de Erika Ortiz, esté invitada en la única fiesta que esté invitada el rey Juan Carlos y la reina Sofía. Y la reina Sofía ha sido un aval importantísimo para la reina Leticia y su hijo. De hecho, los premios Princesa de Asturias ahora, la mayor ovación se la sigue llevando la reina Sofía. Entonces... Esto es una realidad, ¿verdad? Esto lo hemos comentado en el canal. Cuando la princesa Leonor dio el discurso, que estaba Meryl Streep y estaba una serie de... Bueno, de galardonados, con el premio Princesa de Asturias, la ovación brutal, la ovación más grande de todas, se la llevó la reina Sofía. Pero es que no es un hecho aislado. Es que Doña Sofía, la reina de Sofía, se lleva ovación tras ovación por donde aparece. Esto es una realidad. Yo sigo preguntando lo mismo. ¿Fue Leticia la que orquestó que no asistiesen a la Jura de la Constitución? ¿O fueron los políticos? ¿O fue un conjunto de situaciones que dijeron, oye, vamos a evitar este escándalo, porque ya sabemos cómo es nuestro amado grupo de políticos y de ciudadanos respecto a este tipo de situaciones? No voy a entrar en política, pero aquí somos todos adultos y sabemos dónde vivimos. Entonces, para no quitar el foco y la atención en los 18 años de Leonor y de esa Jura de Constitución, vamos a quitar al rey Juan Carlos y a Sofía del panorama público y del foco. ¿Puede ser también? ¿Qué opináis? ¿Quién creéis que fue el que motivó la ausencia del rey Juan Carlos y de Doña Sofía? Yo creo que era obligación, desde mi punto de vista, por lo que estoy contando, y por supuesto, estético tendría que estar. ¿A ver el estético y lo moral? Yo ahí, incluso, desde el punto de vista estético, probablemente la decisión del rey emérito sería compleja, porque desde el punto de vista estético tendría que estar en la jura de su nieta. Pues bueno, a lo mejor desde ese punto de vista, o desde un punto de... Perdón con los anuncios, hay que respetar el trabajo de los compañeros, por supuesto. Desde el punto de vista estético, sí, pero a lo mejor desde otro punto de vista estético, en la situación actual en la que él se encuentra, el hecho de asistir a esa jura, probablemente hubiese generado distorsionar la atención en Leonor, que el foco se hubiese puesto en otro sitio. Esto es lo que os estoy diciendo. Este abogado se llama David. La otra mujer que estáis viendo allí se llama Almudena, por si hay alguien que no les conoce. El canal Derecho al Corazón, junto con Jesús Manuel Ruiz, que es abogado y periodista. El despacho es Juris Tantum de Iván, ¿vale? El caso es que lo que está diciendo David es lo que os acabo de plantear. Vosotros creéis que también pudo ser una decisión conjunta, en la que estaba incluido en esa decisión tanto el rey como doña Sofía, como los reyes, como Leticia, diciendo, oye, vamos a quitar del foco a los reyes eméritos por el tema de Leonor, para que el foco esté solo en Leonor, para que en los programas solo se hable de Leonor, en los telediarios y en los digitales solo se hable de Leonor, y no de la presencia. ¿Creéis que pueden ir por ahí los tiros? Pero os digo una cosa, es que también el no ir da foco al que no ha ido. Entonces, es complicado, la verdad, en el país en el que vivimos. Y generar determinadas situaciones en los medios de comunicación. Y tal vez pudiera entender, que no sé si sea el caso, como una especie de generosidad de no tratar de quitarle el protagonismo ese día a Leonor. Yo no estoy muy de acuerdo. Primero, porque no creo que le vaya a quitar el protagonismo. Otra cosa es que pueda hablarse de... Yo a Almudena creo que el no ir le quita un poquito de protagonismo a la princesa Leonor, porque, mira, fíjate, los ha estado comentando, ¿verdad? Los enfados, los no enfados. Pero yo creo que el ir, el estar allí Juan Carlos, sí que se hubiese generado mucha polémica. Pero no porque Leonor valga menos. A mí Leonor me encanta. La princesa Leonor, a mí, no sé, me transmite buena energía. No por eso, sino por el momento en el que vivimos en este país. Es una realidad. En determinadas circunstancias. Pues el protagonismo se ha quitado en muchas ocasiones, cuando, por ejemplo, han coincidido la familia real y la reina Leticia ha tenido determinadas actitudes con la reina Sofía. Pero, en este caso, además de ser rey, haber sido rey de España, ser rey honorífico de España, es que es el abuelo. Sí, sí. Por eso te digo que es desde el punto de vista estético. Claro, pero el hecho de que no esté, no creo que sea ni un acto de generosidad. También es verdad que no sé si es que no fue invitado o él rehusó el haber ido. Pero, pues siendo así, entiendo que hay determinadas circunstancias que son mucho más importantes. Entonces, no es quitar el protagonismo a Leonor, que de verdad que no creo que lo hubiera quitado. Primero, además, porque no solamente era la protagonista, sino que, bueno, tangencialmente se podía haber hablado de eso también. Pero Leonor en sí misma es una persona que hoy en día, además, hay una corriente muy favorable hacia ella. Hay muchísimo, hay una leonormanía que se habla de ello, ¿no? Entonces, no creo que le hubiera quitado una especie de protagonismo ni al acto ni a ella en sí como protagonista del acto. Simplemente entiendo que es que es, pues bueno, que es un rey. Podrás estar de acuerdo con él, con lo que ha hecho o no. Con lo que ha hecho antes o lo que... Yo creo que hay una mezcla. Hay política por medio, ya sabéis. Pero lo que sí que tengo claro es que en un evento así, donde una nieta cumple 18 años y existe la posibilidad que acuda a su abuelo a ver un evento tan importante como el que se estaba realizando, yo creo que a veces hay que dejar de lado un poquito... Sí, esos enfrentamientos, esas confrontaciones. Porque al final, ¿de qué se le ha acusado al rey? ¿De qué se le ha acusado al rey? No ha matado a nadie, ¿no? Que sepamos... No sé si me estoy explicando. Yo creo que hay que ser un poquito más humanos. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Desde aquí os mando un beso enorme. Recordaros, este canal, Derecho al Corazón, este es su canal secundario, Derecho al Corazón Extra. Suscribiros, darle like a este vídeo también, si os apetece. Y un saludito. ¡Gracias!